Bueno, habrá que precisamente tomar como medida la gestión y la oportunidad que se tenga de poder organizar a los vecinos. Si es pavimentación de calle, pues lógicamente hay que conformar un comité, hay que tener una aportación y hay que darle un seguimiento. Eso es parte de lo que queremos nosotros hacer, que se involucre el ciudadano, que participe de su comunidad, de su problema y que entre todos, con la ayuda del ayuntamiento y del propio gobierno del Estado, podamos ir avanzándole. Es parte de lo que queremos nosotros también detonar, esa participación del ciudadano, el interés por mejorar sus condiciones de vida y creo que es la fórmula para poder iniciarlo, para poder hacerlo, un servidor como gestor, que podamos tocar puertas en las dependencias y que podamos, acompañado de los propios vecinos, lograr en este caso lo que se gestione.